Para promover la inteligencia artificial en salud, nosotros fuimos a todas las regiones del país con el ministerio y determinamos cómo estaban los ecosistemas de innovación en todas y cada una de las regiones. Decidimos que este espacio del Congreso de Más Salud pueda traerles a ustedes herramientas, estrategias para ayudar a que nuestro sistema de salud, sobre el cual todos queremos que sea mejor, porque a todos nos interesa la mejor salud de las personas, se afiance entendiendo la tecnología como un habilitador. Tenemos que tener datos, esos datos tienen que ser interoperables, tienen que ser totalmente organizados, eso es muy importante. El otro obviamente es infraestructura para crear y desarrollar modelos de inteligencia artificial, en algunos casos muy avanzados, en otros no. Se necesita por supuesto una infraestructura especial y obviamente la financiación como los habilitadores y todo el ecosistema lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional. Desde el punto de vista de 5G, que fue una de las redes que trajimos, ayuda mucho a la telemedicina interactiva, a la telemedicina y al telemonitoreo y ya tenemos muchas experiencias que estamos viendo desde el gobierno por lo que llamamos de 5G. Ustedes saben que hoy a través de 5G se pueden hacer operaciones con una latencia muy baja del corazón desde cualquier parte del mundo y a Colombia, que no se podía hacer con 4G. Si hay un sector, lo saben Guillermo Alfonso y lo saben ustedes, donde la inteligencia artificial tiene todo para crecer y todo para avanzar, es el sector de la salud. Ministerio TIC